Es porque el que tengo calor a mí me da Estoy buscando un algo que me desombra Ay, que baile bomba que me responda Estoy buscando un algo que me desombra Es porque el que tengo calor a mí me da Que baila bomba, que baila bomba 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!